En las últimas horas hemos visto como la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, e imputada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, se ha utilizado casi como imagen de campaña para el Partido Socialista en las elecciones europeas. Un miting en Vedalmádena a reventar de gente recibía a Pedro Sánchez y a su mujer coreando hasta su nombre. Pedro Sánchez y el nuevo pilar del Estado, Begoña Gómez, aparecían por sorpresa en el miting para evitar abucheos. Pero la realidad es que sorpresas ni una, ya que todo estaba absolutamente medido al dedillo. Quizá los únicos que se sorprendieron fueron los asistentes, que probablemente a cambio de un bocadillo y montarse en uno de los 15 autobuses que tenía preparado el Partido Socialista, descubrió que en ese miting iba a aparecer la mujer del presidente del gobierno. Y sí, fueron como mínimo 15 autobuses, que son los que una vecina de Vedalmádena pudo grabar desde su ventana, destapando de esta forma la farsa que tenía preparado el Partido Socialista y Pedro Sánchez con la aparición estelar de Begoña Gómez. Y es que si lo que pretendía mostrar era una normalidad democrática y constitucional, lo que ha demostrado es todo lo contrario. Como el gobierno de España se sustenta, sus pilares son mentiras y farsas. Os dejamos con las virales imágenes porque no tienen desperdicio, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. El 9 de junio, compañeros, mis compañeras, en una gestión de goleas, pensémosle en lo importante de lo público, de los servicios públicos, porque sí, la competencia no es tan diferente entre la derecha y la izquierda. Entre el Partido Socialista y el Partido Socialista y el Partido Socialista, y el gobierno de esta tierra, es que se están cargando al salón de la pública. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.